Hola, soy Carlos Arango, Vicedecano de Investigación y Postgrados de la Universidad del Valle de la Facultad de Ciencias de la Administración y coordinador del proyecto Impala para nuestra universidad. El proyecto Impala ha sido una oportunidad de entender y comprender lo que hacemos en relación con nuestro entorno. La universidad, como tercera misión, realiza proyectos de extensión que articulan nuestras comunidades alrededor de la universidad. Somos una universidad regional con nueve sedes en nuestro departamento. Que nos permite llegar a todo el territorio y articularnos con todas las comunidades del territorio. Aunque siempre hemos hecho proyectos de intervención social, proyectos de extensión, nunca habíamos tenido una metodología que nos permitiera medir el impacto de nuestras acciones, de nuestros esfuerzos, de profesores, estudiantes, de la institución como tal. Impala ya lo permite. Empezamos con dos proyectos dentro de la metodología, que es un proyecto de la comunidad bichera en el Pacífico Colombiano, de un proyecto de caficultores, un producto muy importante en nuestro país, y poder, ya proyectos formulados y aprobados por el gobierno, ver cómo le adaptábamos indicadores de la metodología para medir el impacto que estábamos generando con la ejecución del proyecto en la comunidad. Esto lo hemos llevado ya a otros proyectos. Y esto es lo más importante de Impala. Nos permitió entender que veníamos haciendo acciones o actividades muy importantes, y hasta ahora hemos podido incluir metodologías de evaluación de impacto para entender lo que estamos haciendo antes de intervenir y durante la intervención, y así poder centrar nuestros esfuerzos en hacer actividades que realmente impacten a nuestras comunidades alrededor de la universidad.